De acuerdo al titular de Regulación Sanitaria del Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes, Octavio Jiménez Macías, la presencia de los vapeadores sigue latente en el Estado, pues han hecho varios aseguramientos, por lo que la tarea de erradicar la venta de este producto ha sido complicada, a pesar de que a nivel federal el presidente Andrés Manuel López Obrador firmará un decreto el 31 de mayo en el presente año para prohibir la venta de los vapeadores y cigarros electrónicos. También sé que ya por ahí están vendiendo los antros, entonces también tendremos que estar ahí haciendo operativos en los antros y hablando con los riesgos de establecimiento, porque obviamente el riesgo de estar usando estos productos es enorme y sobre todo con menores de edad, entonces mientras que no esté autorizado su uso, su comercialización, pues seguiremos asegurándolo y aplicando las multas. El mismo burócrata comentó a este medio de comunicación que el riesgo de estar consumiendo este producto es sumamente dañino para la salud. Como unos, pues unos 4 o 5 mil, si hay, pues ya son muchos, si hemos hecho aseguramientos, de hecho está un establecimiento cerrado, suspendido y está totalmente lleno. Ahí hicimos el, ¿cómo se llama?, el, ¿cómo se llama?, el conteo y sí fueron más de 3 mil años, solamente en ese establecimiento. El aseguramiento que se ha hecho de este producto es de aproximadamente 5 mil cigarros electrónicos en lo que va del año. Pues son 3 mil porque son accesorios, son vapeadores, son todo eso, o sea todo lo que se asegura, pero sí estamos ahí al pendiente de todo eso y otra parte bien importante, ¿no? Yo creo que la ciudadanía nos tiene que ayudar. Con edición de Óscar Lueva, no informó para Quiero Noticias, Erick Ramírez.